hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más recorriendo el salvador para quienes estaban esperando el vídeo de la cabecera departamental de morazán pues déjenme decirles que hoy precisamente estamos ni más ni menos que en san francisco gotera bienvenidos mis queridos amigos a la ciudad de san francisco gotera la cabecera departamental del histórico departamento de morazán vamos entrando mis amigos provenientes de la zona sur para que se ubiquen más esta calle comienza desde la ruta militar san francisco gotera es una ciudad ubicada a 168 kilómetros de san salvador por la ruta de la carretera panamericana como dato curioso la palabra gotera es una palabra nativa del encapipil derivada de dos palabras got que significa serpiente y era que significa cerro realmente me parece que el significado de la palabra como tal no tiene nada que ver en cuanto a la historia o lo que representa el municipio a continuación vamos a entrar al centro de la ciudad para observar de primera mano cómo es el ambiente económico y la actividad que maneja la ciudad de san francisco gotera san francisco gotera está posicionado en la zona central del departamento de morazán limita al norte con chilanga y lolo tiquillo al este con sociedad y jocoro al sur con el divisadero y san carlos y al oeste con llamaval se ensembra y chilanga curiosamente san francisco gotera resulta ser una de las cabeceras departamentales más pequeñas de el salvador y esto es porque su extensión territorial es de 168 kilómetros cuadrados de superficie lo que automáticamente le da el adjetivo de ser una de las cabeceras más pequeñas de el salvador esta población se fundó como pueblo en la época colonial asimismo recibió el título de ciudad el 8 de julio de 1875 se dice que la actividad económica se caracterizó hasta la década de 1980 por un intenso comercio de productos agrícolas las artesanías de jarcía y tule fueron tradicionales del municipio pero dichos productos fueron relegados en los últimos años por la elaboración industrial de los mismos con materiales sintéticos si eres nuevo viendo mis vídeos no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de mis vídeos recorriendo el salvador administrativamente san francisco gotera está constituido por seis cantones y 28 caseríos y un amplio sector urbano que es el que precisamente andamos recorriendo para quienes son nuevos en el canal les comento que esta es una sección en la que tenemos como meta visitar los 262 municipios que conforman nuestro querido el salvador según el censo del 2007 san francisco gotera posee una población de alrededor de 20 mil 900 habitantes realmente es que es un municipio con una cantidad de población intermedia ya que en comparación a otras cabeceras las ciudades departamentales esta cifra se queda bastante pequeña lo curioso es que la ciudad posee un nivel comercial muy interesante a pesar de que es poca población pero los niveles de actividad económica son satisfactorios se dice que la población de la ciudad se vio triplicada con el éxodo de desplazados de la zona norte por el conflicto armado durante los tres primeros años en su mayoría los desplazados provenían de los municipios de torola san fernando perquín arambala joateca el rosario y meanguera particularmente en 1981 los cuales se radicaron en la ciudad triplicando también el área urbana uno de los aspectos más interesantes de la ciudad es que en 1896 la denominación oficial de esta ciudad fue san francisco excluyendo la palabra gotera pero por costumbre se le siguió llamando san francisco gotera fue hasta la aprobación de un decreto en el 2006 que ya se determinó para que oficialmente la ciudad se llamara san francisco gotera de manera muy especial quiero invitarte a que si eres de acá de san francisco gotera puedas comentar con el hashtag yo soy de san francisco gotera y relates porque te sientes orgulloso de pertenecer a este muy bonito municipio con gusto estaré leyendo sus comentarios dentro de la política una de las personas más influyentes del municipio fue rosa emelina hernández quien fungió como profesora alcaldesa gobernadora y jefe de la aduana en la frontera el amatillo en la década de los 80 el clima como es de esperárselo en una ciudad del oriente de el salvador es bastante caluroso ya que hace una temperatura bastante alta como es característico en la zona sur del departamento de morazán la altitud a la que se ubica es de 301 metros sobre el nivel del mar recuerda que una forma de apoyar el canal es dejando tu like en este vídeo ya que así me estarás ayudando a que pueda visitar más lugares y por consecuente poderles compartir más vídeos nuevos cada semana dentro de las tradiciones culturales y religiosas san francisco gotera celebra sus festejos patronales en el mes de octubre en honor a san francisco de asís otro de los aspectos interesantes del municipio es que la estructura de la iglesia en el costado norte posee un parque denominado parque plaza cívica como uno de los lugares de esparcimiento con los que cuenta la ciudad esparcimiento es parque plaza cívica como uno de los cuentos de la ciudad Y es así mis amigos como hemos llegado al final de nuestro recorrido por la muy bonita ciudad de San Francisco Gotera, espero que les haya gustado y que haya sido de su agrado, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho para que no se pierdan nada del contenido de El Salvador en Grande, así es que mis amigos nos vemos hasta el próximo video. Gracias por ver el video.